Buenos días. Primero que todo quería agradecer a la universidad por esta invitación virtual, muy apropiada para los tiempos que vivimos, y invitar un poco a presentar una temática que cobra bastante relevancia en la situación que vivimos actualmente con el virus, de cómo va a ser un poco el mundo en términos de recuperación después de esta crisis que todavía no tenemos claridad cuánto tiempo va a durar. Lo que sí tenemos claro es que no podemos volver un poco a lo mismo que llevábamos antes porque es precisamente esa forma de vivir o de desarrollar nuestras actividades lo que han producido crisis como esta y finalmente estamos en un marco de incertidumbre bastante alto no solo en este tema del coronavirus, sino que en varias otras problemáticas que van a definir un poco el futuro de nuestra especie y también de las otras especies que comparten este planeta. y por lo tanto hay que recoger un aprendizaje de todo lo que estamos viendo hoy día para tomar acciones en el futuro y en el mediano plazo para de cierta manera asegurar la definición de desarrollos sostenibles, asegurarnos recursos hoy para que estén disponibles para las futuras generaciones. Y eso es un poco lo que quiero desarrollar en esta presentación a través de alguna diapositiva. Voy a tratar de ser breve porque en verdad yo podría profundizar muchísimo en estos temas porque son muchas, muchas cosas que están en juego. Sin embargo voy a tratar de resumirlas lo mejor posible. Un poco el contexto histórico donde estamos hoy día, estamos viviendo un momento que quizás muchas generaciones no les había tocado vivir, una crisis de estas dimensiones. Esta crisis del coronavirus ha expuesto de manera dura en un fondo profunda desigualdades y fragilidad en general de cómo la sociedad y los sistemas de una sociedad se desarrollan y finalmente cómo fueron construidos de tal manera que han generado mucha desigualdad, mucha inequidad, mucha pobreza. Y vemos que siempre este tipo de crisis termina afectando a los más vulnerables, los que tienen más realmente logran adaptarse más fácilmente. Pero particularmente algo que siempre hemos conocido, sin embargo el coronavirus ha puesto de cierta manera en evidencia la profundidad de estas desigualdades y por lo tanto ponen en el tapete, por así decirlo, en la temática de que esto no puede seguir expandiéndose. Pero por otro lado vimos una cosa súper interesante que con este retraimiento del ser humano al tener que estar en ciertos lugares en cuarentena o recluido, evitando la movilidad, que la naturaleza también es capaz de recuperarse. Y vimos cómo distintas especies fueron recuperando un territorio que anteriormente les pertenecía. Este puma que ustedes ven en mi imagen en Chile, nuestra ciudad principal de Santiago, está a pocos kilómetros de la cordillera y ya hemos ido construyendo construcciones cada vez más arriba de la cordillera y ha ido desplazando especies al hábitat de esa especie y con esta reclusión, como les comentaba, y estas reclusiones empezaron a bajar para ver que no había seres humanos presentes en ese entorno. Claro, uno dice, qué lindo esto, pero también ahí hay un reflejo importante, que esta especie está bajando también a esas alturas porque no tiene alimento disponible, en Chile vivimos una sequía tremenda, más grande que se tiene el conocimiento y por lo tanto hay más escasez de alimento, más escasez de agua y por lo tanto las especies también se empiezan a cruzar con nuestra sociedad y es ahí donde se producen los problemas del tipo coronavirus, ¿no es cierto? En donde se dice que en China no tenemos todavía el conocimiento exacto de dónde fue principalmente, pero sí sabemos perfectamente que otras enfermedades tienen que ver con el cruce de los hábitats humanos con el reino animal y finalmente el tipo de alimentos que consumimos o toda la tasa de deforestación para expandir nuestras ciudades en el medio de la naturaleza hace que finalmente nos crucemos con estos patógenos que están presentes en nuestra especie y generan los problemas que estamos viendo hoy en día, pero el mensaje es que si nosotros lográsemos equilibrar nuestra actividad humana y que sea compatible con el desarrollo de la naturaleza, la naturaleza se va a poder recuperar. Entonces, un poco el mensaje es que estamos en una oportunidad de desarrollar acciones que ayuden a recuperar el equilibrio en el ecosistema y por lo tanto hay ciertas preguntas como las comentaba antes, que es el definir de cómo llegamos a este punto de desequilibrio, ¿por qué somos vulnerables a esta escala? ¿Dónde está esa vulnerabilidad en términos de especies? Al parecer somos una especie, por ahora, realmente la más potente en el planeta, sin embargo también somos súper vulnerables, o sea, un virus capaz de generar los desastres que estamos viendo y que son desastres quizás no tanto en términos de mortalidad, obviamente como cualquier muerte no es deseable, pero si viendo el número de muertes no es comparable con las muertes que había hace algunos siglos atrás por virus y otro tipo de enfermedades, pero sin embargo vemos que estamos tan interconectados como especie o como personas que finalmente las consecuencias paralelas a las sanitarias son mucho más potentes en lo que hoy día estamos viendo con el propio virus, entonces la vulnerabilidad no tiene solo que ver con la supervivencia sino que también con el bienestar. En ese sentido somos súper vulnerables a las cosas que pasan y que finalmente somos nosotros mismos las que la provocamos y la pregunta es cómo podemos recuperarnos de todo esto, ¿no? Y este es un cartoon que probablemente lo vieron en muchas partes, que es de The Economist, que obviamente muestra ahí al planeta peleando con el coronavirus, pero más a nadie un peleador bastante más grande que el cambio climático, ¿no? Y bueno, han hecho varios cartoons de este tipo, un poco aquí unos científicos mirando cómo baja la curva del coronavirus, pero más atrás vienen curvas mucho más complejas y mucho más dramáticas que lo que va a ser el coronavirus, es que no hacemos nada a tiempo. Y esto es un poco lo que les quería mostrarles, el estado donde estamos hoy día en términos de de límites planetarios y los impactos del ser humano en el planeta y en el ecosistema. Este, por así decirlo, es un gráfico que te muestra en un círculo verde al medio la zona de seguridad para la supervivencia del ser humano y vemos cómo en algunas categorías hemos sobrepasado por lejos de esa zona de seguridad, ¿no? que es principalmente la pérdida de biodiversidad, que está sobre los límites de supervivencia, promoviendo una aceleración de la pérdida de biodiversidad que no se había visto antes, mil veces más rápido que otras extinciones masivas que ocurrieron en el pasado. Y hoy día los científicos hablan de que estamos viviendo una sexta extinción masiva de especies. Y hay muchas especies que están en estados vulnerables, otras que ya desaparecieron, otras que están a desaparecer y otras que están en riesgo de desaparecer, por supuesto. Otro elemento que hemos sobrepasado los límites tiene que ver con los cambios, pasamos el límite de seguridad y ahora estamos cerca de pasar el límite de mayor incertidumbre que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Eso es específicamente cómo pasamos de cambiar bosques por tierras cultivables y eso trae como consecuencia pérdidas de captura de carbono, pérdidas de agua, de sistemas de custodia de agua y pérdidas de biodiversidad también. El ciclo biogénico que está bien sobrepasado los límites de mayor incertidumbre, tiene que ver con cómo hemos agregado el ciclo del nitrógeno y el fósforo, elementos adicionales a los naturales, principalmente por la agricultura, por el uso de utilizantes nitrogenados, ¿cierto? Y cambio climático, que también lo podemos ver, está basado sobre el límite de seguridad. Sin embargo, sigue en un rango menor que el rango de mayor incertidumbre. Entonces, seguimos con la posibilidad de tomar ciertas acciones para limitar el daño. O sea, no vamos a poder evitar el daño, pero sí podemos limitar las peores consecuencias de esos daños que van a implicar una mayor temperatura en el planeta. Entonces, aquí hay un gráfico más, un gráfico, una caricatura más divertida, que de cierta manera grafica la actitud del ser humano. O sea, acá se la da de las manos y todo va a irse a la bien, sin embargo, viene, después de este COVID viene la ola de la recesión, la ola del cambio climático y la ola del colapso de la biodiversidad. Entonces, tenemos que entender que nosotros vivimos en un sistema interconectado donde nosotros como especie no estamos aislados, sino que dependemos de un equilibrio con todo el sistema de biodiversidad. Entonces, un colapso de biodiversidad implica también un colapso de la especie humana. Eso es súper importante considerarlo. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Principalmente se explica por esta telita de cebolla que es la atmósfera, la capa que nos protege de los rayos ultravioleta, los rayos cósmicos, pero que al mismo tiempo deja pasar ciertos rayos solares y también no los deja escapar, lo que permitió que hizo posible, en el fondo, que la vida se desarrollara en este planeta porque generó condiciones de temperatura súper estables para que la vida fuese posible. Y durante los miles de millones de años que existe la Tierra, esas condiciones, de cierta manera, se han mantenido más o menos estables, pero finalmente vivíamos en un periodo súper estable porque fue propicio para que se desarrollaran todas las especies que hoy día conocemos principalmente. Obviamente que hubo, por así decirlo, extensiones importantes anteriormente y que generaron nuevas formas de vida y que se fueron adaptando a las condiciones resultantes. Por lo tanto, de cierta manera, era deseable contar con esta atmósfera. Pero qué es lo que ha pasado hoy día es que nosotros hoy día estamos generando a través de los gases de efecto invernadero, que es la quema de combustibles fósiles principalmente, por nuestra actividad, desde que nosotros descubrimos el carbón, por allá en 1890, 1850, y la máquina de vapor, y posteriormente el peritróleo, empezamos a quemar energía que viene de un elemento de materia orgánica que se fue con el tiempo descomponiendo y por millones de años transformándose en un combustible que finalmente estamos quemando en décadas. O sea, un proceso que tomó millones de años, lo estamos quemando en un poco tiempo. Es decir, hoy día estamos arrojando a la atmósfera alrededor de 152 millones de toneladas de gases de efecto invernadero contaminando principalmente la atmósfera y estas 152 millones son cada 24 horas. O sea, diariamente arrojamos 152 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera como si fuese un basurero, ¿no es cierto?, una alcantarilla y botamos, 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 y todo eso se va acumulando en la atmósfera. Y lo que hace es que esa atmósfera se va engrosando. Por lo tanto, al engrosarse lo que hace es dejar pasar rayos solares, pero lo deja escapar en una parte y cada vez, entre más gruesos, menos calor escapa y por lo tanto más se empieza a calentar el calor. Entonces, CO2, históricamente CO2, desde que existe el planeta, siempre se ha liberado por causas naturales, o ciertos incendios, vulcanes, etc. Pero siempre fueron elementos específicos y que ocurrían en periodos de tiempo bastante largo, por lo tanto los cambios climáticos anteriores eran procesos muchísimo más largos, digamos de miles de años, y que por lo tanto especies eran capaces de adaptarse. Lo que nosotros estamos viviendo hoy día son cambios en las concentraciones de CO2 y cambios en la temperatura, en los medios globales, que están ocurriendo en décadas. Y esa es la razón por la cual hay especies que no son capaces de adaptarse a esos cambios. Y esa es la razón por la cual varias de esas especies están extinguiéndose, ya se han extinguido y ya puede estar en peligro de extinción. Entonces no existe el registro de 66 millones de años de CO2 que se haya liberado tan rápidamente como lo que está ocurriendo ahora. Y aquí más que nada es explicarle un poco cuáles son las temperaturas promedio de la Tierra y sus deviaciones desde 1880, desde que se puede un poco levantar temperaturas medibles a través del sistema de revisión. Y vemos que obviamente que las temperaturas azules son temperaturas que están bajo el promedio de esos años y cómo a partir de 1940 en adelante empezamos a ver una mayor variabilidad y ya a partir de 1980 vimos que las temperaturas se empezaron a desviar por sobre el promedio de manera importante. Aquí podemos ver un poco un gráfico de cómo eran las temperaturas en verano y lo que hemos visto es que después de esa franja se movía entre menos 3 y más 3 grados de temperatura en el verano promedio y lo que hemos visto es que después de esa fecha se ha ido desplazando la temperatura hacia la derecha, en este caso, a la zona más quinta, en 1973-93, vemos que las temperaturas más calientes se han desplazado a unos 4 grados por sobre el promedio y las temperaturas más frías también se han ido, de cierta manera, achicando en términos de ocurrencia, en la línea verde muestra cómo era la gráfica media anterior por lo tanto vemos cómo se desplazó a la izquierda y del 94 al 2004 vemos que se sigue desplazando a la izquierda aún más llegando en algunos casos a 6 grados de temperatura por sobre el promedio y del 2005 al 2015 ya cada vez se es más gorda la parte roja por lo tanto quiere decir que tenemos muchas más ocurrencias en temperaturas altas de lo que se genera en promedio Antes las temperaturas de eventos extremos solían cubrir el 1% de la Tierra hoy día están cubriendo el 14,5% de la superficie ¿Cuáles son los problemas que crea todo esto? Y aquí nada más voy a resumir las consecuencias del cambio climático que todos ustedes las conocen pero son huracanes que son cada día más potentes la ocurrencia de huracanes categoría 5 está ocurriendo 5 veces más que lo que ocurría antes por lo tanto esto tiene que ver con el aumento de la temperatura que genera un aumento de la superficie de los océanos hacen propicio mayor posibilidad de que ocurran eventos catastróficos en torno a huracanes de la categoría más alta y con velocidades que en algunos casos no se conocían y eso por supuestamente que pone en riesgo a mucha población destrucción y pérdidas económicas, pérdidas de vías y problemas sociales importantes en distintas partes y como te digo siempre esto va a afectar a las comunidades más vulnerables entonces probablemente estas casas en Maribú no sé si es Maribú pero en Florida son gente que tenía plata, etcétera, etcétera cuando pasó por Puerto Rico fue un desastre también y ahí había mucho más pobreza y probablemente le va a tomar muchas décadas recuperarse sobre el futuro que le puede pasar a un país más rico en donde sí puede generar más inversión pero de todas maneras es una pérdida financiera tremenda y que cada día más es más costosa de enfrentar por lo tanto siempre se ha dicho que gastarse los recursos hoy para solucionar el cambio climático es mucho más barato hasta cinco veces más barato que tener que empezar a reconstruir y parchar cosas si es que no hacemos nada Otros eventos que se producen por el cambio climático son lluvias extremas en muy cortos periodos de tiempo entonces como que tirar a un balde de agua en ciertas zonas cuando tanto el suelo no es capaz de soportar y de drenar esa agua en tan poco tiempo y genera por supuesto que inundaciones tremendas o sea aquí pueden ver estas fotos es prácticamente como un balde de agua que cae sobre alguna zona y llueve cientos de milímetros en poco tiempo en una hora por ejemplo me acuerdo que en la Argentina ocurrió algo parecido y eso generó un catastro tremendo por lo que son principalmente ahí pueden ver no sé si se ve el movimiento de efectivamente como un balde de agua que cae en poco tiempo y esto en el tiempo real no está acelerado una cantidad de agua que finalmente hace que se generen este tipo de consecuencias de inundaciones que tampoco se habían visto antes desbordes del río que no son capaces de sostener los caudales y obviamente que esto afecta nuevamente a los más pobres no es cierto y no solo por las pérdidas de sus cosas materiales sino que también después de todo esto vienen las consecuencias sanitarias no es cierto de infecciones, de enfermedades, patóficos en el agua etcétera y obviamente que hay pérdida de vida y otras consecuencias por un lado en alguna parte llueve muchísimo más que antes y en poco tiempo y en otras partes se exacerba la sequía de manera radical y esto obviamente que tiene impacto en la sociedad no es cierto esto es en Chile nosotros ya es una sequía gigante y nunca en la historia se había visto que haya habido una emergencia agrícola en más de 100 comunas en otras regiones 100 comunas del país que había tenido una sequía que ya en alguna parte no se había visto en 30 años el hecho de un río que no trae prácticamente nada por lo tanto eso obviamente que afecta los cultivos y la disponibilidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas y también esto es en África la sequía impacta la biodiversidad un ejemplo no es cierto en África donde los 100 nefantes han muerto por la prolongada sequía y obviamente que ya la disponibilidad de recursos hídricos es cada vez más escasa en las comunidades vulnerables no tienen como sacar agua en condiciones muy complejas y cada vez más difícil el impacto de la temperatura también afecta la producción de la agricultura y de los alimentos y eso obviamente que tiene un impacto finalmente en los precios de los alimentos y en la disponibilidad propiamente tanto de los alimentos generando aún más problemas de vulnerabilidad de que vemos un poco como se han movido los precios de los alimentos entre el 1990 y el 2016 por la FAO en donde registramos regros de precios en los últimos tres años de ese periodo principalmente asociados a heat de calor o peak de calor muy alto e incendios forestales principalmente en Siberia que también afectaron la economía de trigo y eso obviamente que afecta el nivel de los precios de los alimentos los incendios también son una consecuencia desplazan a las personas desplazan a las especies hay pérdida de hábitat en ese sentido y son cada día más intensos y cubren una mayor distancia de una mayor superficie de impacto ¿no es cierto? porque finalmente al haber más se quedan en la atmósfera disculpen más se quedan en la mayor temperatura el suelo está más seco los pastizales están más secos y eso hace que finalmente sea un polvorín que con un pequeño con un pequeño fuego se expande y es imparable en Chile también vimos eso de manera muy 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 crua hace un par de años atrás con pérdidas de viviendas pérdidas humanas pérdidas de especies muy muy potentes y todavía no hay zonas que todavía no se pueden recuperar de eso esta foto para mí es súper potente en el fondo porque muestra un poco la indiferencia a veces del ser humano en relación con lo que está pasando como personas ahí jugando gol divirtiéndose que sabemos que es un deporte bastante elitista y atrás quemándose todo el bosque es como una imagen del ser es como lo que mejor representa lo que el ser humano tiene como percepción en torno al cambio climático como que no te fuese a afectar alguien se hace el cargo de esto y nosotros sigamos teniendo el estilo guía que siempre hemos tenido porque no queremos pensar al respecto y otros elementos que generan el cambio climático tiene que ver con el aumento de enfermedades enfermedades que a veces están controladas pasaron a estar descontroladas aumento de enfermedades como el dengue en este caso la fiebre amarilla ha aumentado muy potentemente en Brasil principalmente principalmente porque los aumentos de la temperatura hace que zonas que antes no eran aptas para cierto tipo de insectos que son vectores de transmisión de enfermedades hoy día sí lo sean y por lo tanto empiezan a desplazarse estas zonas donde ya se empiezan a cruzar con mayor cantidad de seres humanos y por lo tanto empiezan a transmitir este tipo de enfermedades y a despegarse de manera mucho más más rápido por lo tanto una de las consecuencias del cambio climático también tiene que ver con el aumento de enfermedades infecciosas precisamente por el desplazamiento de las especies a zonas que antes no habitaban porque no tenían las condiciones para poder despegarse de esa zona y también bueno eso un poco hay otras enfermedades que se transmite por insectos pero también enfermedades infecciosas que se transmite por el agua como por ejemplo el cólera la diseptería la hepatitis la fiebre tipo de guía y otros patógenos porque principalmente por todo este tema de la inundación y la contaminación de las aguas hay un mayor riesgo de enfermedad de este tipo de patógenos que por ejemplo esta bacteria que es una bacteria que se hace brain heating ameba porque empieza a destruir las células cerebrales principalmente se ha visto aumentar por un aumento de la temperatura de las aguas más cálidas y eso hace que el patógeno se propague de manera más rápida que es lo que genera al final todo esto otro problema que nosotros estamos viendo que tiene que ver con la migración entonces las zonas los lugares que eran antes aptos para ser habitables empiezan a ser cada vez menos habitables y por lo tanto la gente se empieza a destazar y empieza a buscar nuevas oportunidades de vida y eso hoy día es un gran problema porque finalmente los países intentan proteger su frontera y que las personas no pasen y se genera una crisis humanitaria de magnitudes tremendas y es algo que vamos a seguir viendo en el tiempo porque esto se sigue exacerbando entonces no solo las migraciones tienen razones políticas sino que también tienen que ver con razones de cambio climático y de condiciones de vida y que también se transforman finalmente políticas y por fin esto está pasando desde África a Europa principalmente un caso temático del tema de Siria que uno podría decir que es político pero también tiene que ver porque finalmente están viviendo una sequía de magnitudes épicas por así decirlo y la tierra ya no es cultivable entonces también no tienen acceso a los alimentos o sea y se ha generado conflictos por los alimentos y se acercan en una guerra civil y finalmente ahí es donde uno confunde el origen de las causas originales de por qué ocurrieron esto y finalmente se termina bien como un conflicto político ¿cierto? pero la raíz principal tiene que ver con la falta de recursos la pobreza y la disponibilidad de alimentos entonces en algunas partes del mundo el clima se va a tornar tan complejo que va a ser inevitable ¿no es cierto? para muchas comunidades y eso obviamente va a aumentar los movimientos y las migraciones entre países y por lo tanto tenemos que estar preparados de cierta manera para evitar un riesgo humanitario en ese sentido y ver cómo manejamos o aseguramos los como se dice los derechos humanos de estas personas y no se genera una crisis mayor ¿no? eso es súper interesante de lo posible entonces en ese contexto está claro que nosotros debemos cambiar hoy día el coronavirus nos ha puesto en un momento complejo pero que sin embargo nos abre una oportunidad de plantear una recuperación en torno a la sostenibilidad y generalmente se habla de una recuperación verde en verde porque se le da como un énfasis muy relacionado al medio ambiente sin embargo hay que incorporar el aspecto social y por eso a mí me gusta más hablar de una recuperación sostenible porque incluye todos los pilares una recuperación económica pero que tiene que ir de la mano de la preservación y no solo de la preservación del medio ambiente sino que de la reneviación del planeta y del sufrimiento sistémico y también de los aspectos sociales y tenemos las soluciones a la mano eso es súper importante que lo tengamos caro hoy día podemos dejar atrás los combustibles fósiles las presas de la energía renovable ya son competitivos y en algunas partes más baratos que el carbón incluso que era la tecnología más barata por lo tanto en términos de suministro de energía contamos con la solución de energía limpia renovable e infinita prácticamente sin tener que recurrir a quemar combustibles fósiles y a un precio totalmente competitivo incluso mucho más competitivo de lo que creemos porque muchos de los combustibles fósiles en distintas partes del mundo tienen subsidios por parte del Estado por lo tanto en realidad no son tan competitivos como creemos el precio que estamos pagando por los combustibles fósiles tiene un subsidio lo está pagando la externalidad negativa no hay impuestos asociados todavía en todas partes del mundo a la externalidad negativa que tienen los combustibles fósiles por lo tanto en realidad las energías renovables son muchísimo más competitivas que los combustibles fósiles y vemos que la implementación de esta tecnología se está acelerando rápidamente en todas partes del mundo y los precios bajando en todas partes del mundo también el tema de energía renovable no es el único problema tenemos que preocuparnos de remediar nuestro planeta de remediar el ecosistema y recuperar el equilibrio que tenemos con toda la especie que es la única forma de poder seguir nosotros subsistiendo como especie porque si el sistema colapsa nosotros también vamos a colapsar entonces esa recuperación ecosistémica tiene que ver con recuperar los bosques con parar la deforestación reforestar conservar lo que quede y también tiene que ver con restaurar los ecosistemas marinos que están súper destruidos principalmente por la actividad pesquera de arrastre y la sobreexplotación de recursos y también por el CO2 que ha hecho que haya un aumento de la acidificación de los océanos que hace que principalmente los corales o las zonas donde existen campos de corales o arrecifes de corales que finalmente son por así decirlo como la cuna o el nursery de miles de especies de peces que finalmente terminan siendo las pesquerías de las cuales nos alimentamos y ya están los griegos precisamente por la pesca rastra y por la acidificación de los océanos y también tenemos que minimizar nuestro impacto tenemos que citando un modelo económico y social donde el eje principal sea el cuidado de nuestra casa común ¿cierto? debemos de cierta manera desarrollarnos en equilibrio con el ecosistema debemos transformar la economía desde economía extractiva a economía de cierta manera de servicios y productiva sostenible y bueno y ahí todos los impactos que nuestras actividades generan cerrar el círculo de esos procesos de esas actividades presentar la realidad de no generar residuos y recuperar gran parte de la materia que está aquí lo que está contenida en los productos intentar recuperar el 100% de esto para volver a generar nuevos productos porque obviamente que el planeta es un sistema cerrado con recursos infinitos por lo tanto no podemos extraer recursos infinitamente y no nos va a quedar el otro que tratar de recuperarlos de los productos que ya nosotros desechamos entonces cobra mucho sentido empezar a empezar los productos y los servicios quizás desde la perspectiva del ecodiseño de ser reutilizados al 100% y sea un concepto que sea creado de la cuna a la cuna y no como se piensa hoy día de la cuna a la tumba que termina en el vertedero y aquí quiero pasar un poco al tema de los negocios y cómo los negocios deben incorporar la sostenibilidad en el ADN de las empresas hoy día la sostenibilidad no es ya no estamos hablando de responsabilidad social empresarial sino que la sostenibilidad se está convirtiendo en un eje estratégico de los negocios muchos negocios no van a poder existir si es que no incorporan la sostenibilidad eso es que hacer más adelante voy a explicar por qué pero finalmente la sostenibilidad es el punto de unión entre los mundos sociales los económicos y los ambientales y por lo tanto no podemos mirar estas zonas por así decirlo de manera separada sino que el desarrollo sostenible implica cruzar esos tres aspectos y generar una estrategia única de negocio que le permita abordar y asegurar la supervivencia de la organización en el tiempo si no hacemos eso es difícil que una empresa sobreviva en el largo plazo Naciones Unidas nos ha dado un marco de cierta manera de objetivos de desarrollo sostenible que son 17 ODS que buscan de cierta manera que las organizaciones y los países de cierta manera se comprometan a estos objetivos de desarrollo y cada uno de estos objetivos tiene cierto alineamiento y ciertas métricas y metas que los países buscan reportar y tratar de cumplir en el tiempo y esto también tiene una bajada a nivel organizacional por lo tanto muchas empresas obviamente depende de la característica de las empresas si cada una existe todos los dos ODS aplican o no pero muchas empresas tienen estos ODS como alineamiento para su estrategia de negocio y de cierta manera también lo van a reportar a través de distintas iniciativas de esto un ejemplo en Chile de cómo la energía solar ha ido aumentando en el tiempo y vemos que en los últimos años el precio ha sido tan competitivo en energía y el potencial que tiene Chile de energía solar es impresionante y hoy día ahí podemos ver la diferencia en lo que eran años anteriores y tenemos hoy día una capacidad de generación muy alta en comparar a lo que teníamos antes la capacidad siempre la hemos tenido lo que pasa es que la tecnología hoy día ha alcanzado precios que de cierta manera hace que sea mucho más competitiva y por lo tanto mucho más factible el desarrollo de proyectos solares no son proyectos construidos solamente sino que todos los que están dentro del pipeline de construcción Chile tiene el mayor potencial de energía solar a nivel mundial la mayor es la radiación solar y curiosamente también lo tiene en zonas donde no compite de manera significativa con otros recursos de la Tierra entonces es desierto para este tipo de energía no necesitamos agua y también tiene el ventaje que es un desierto en altura por lo tanto la temperatura promedio en el desierto es más baja y eso hace que la eficiencia del panel solar sea mucho mejor que en condiciones más calorosas y también lo que se ha promovido en el mundo son alianzas por economías inclusivas verdes y un grupo de organizaciones como el PNUD Naciones Unidas etc. y el GIZ han propuesto 10 opciones de priorización para una recuperación post-COVID que sea justa verde y transformadora y esto son directrices que buscan ser implementadas por los gobiernos pero con bajada hacia las empresas y al sector privado bien entonces esta recuperación estos principios de recuperación post-COVID como les comentaba son 10 principios que se busca impulsar en los países y en las organizaciones y voy a hablar un poco de qué se trata estos principios el primer principio tiene que ver con la economía verde el bienestar la justicia la suficiencia y la eficiencia y los límites planetarios y un buen gobierno para que guíen los planes y acciones de recuperación es un poco lo que vimos al principio hay límites en el planeta que no podemos no podemos vulnerar porque ponen en riesgo nuestra propia supervivencia y de esta manera hay que definir que la recuperación económica que estemos tratando para esta crisis del COVID esté enmarcada en esos filamentos por ejemplo en países como Amsterdam y también Costa Rica y el grande nacional de la esposa mucho han cargado de los que las personas encargadas de formular las políticas ya están comenzando con el práctico algunos de estos principios principalmente en términos de derecho humano la protección de la vulnerabilidad de las sociedades y la generación de empleo verde y también temas de guía que participan mujeres, hombres y pueblos indígenas en estas iniciativas el punto 2 tiene que ver con desarrollar planes nacionales de economía verde y green deals no sé si vieron hace poco esta semana que el acuerdo de rescate de la comunidad europea incorpora elementos verdes en las decisiones por ejemplo rescate de ciertos sectores industriales que van a tener que cumplir ciertos objetivos en cambio climático para poder acceder a esos beneficios de otra manera no lo van a poder aplicar y principalmente acuerdos o programas de rescate que de cierta manera tengan como contraparte un compromiso y que esté alineado con los objetivos del acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas de los países para el acuerdo de París que como sabemos debiesen estar en vigencia el próximo año después de la COP26 en Inglaterra en Glasgow pero después viene todo el evento 3 tiene que ver principalmente con estructurar paquetes de estímulos fiscales y ayuda financiera para acelerar la transición hacia una economía justa y verde entonces siempre se está hablando de bastante de paquetes económicos considerando los temas sociales y los temas ambientales no como lo hacíamos anteriormente que solo nos buscábamos a generar mayor empleo a aumentar la liquidez de las personas para hacer un modelo de economía hoy día eso tiene que ser realizado obviamente con los aspectos sociales y ambientales involucrados punto 4 tiene que ver con reconocer y valorar el papel de la naturaleza en la reducción de los riesgos ya lo vimos vimos como el cambio climático genera impactos en la naturaleza la hace mucho más inestable por lo tanto genera catástrofes naturales que son exacerbadas por el cambio climático por lo tanto entender que la naturaleza cumple un rol súper importante en lo que hacer principalmente con una relevancia mayor y por lo tanto nos ayuda a controlar el riesgo de ocurrencia de estas catástrofesas que logramos hacernos cargo de limitar el alza de la temperatura global el punto 5 tiene que ver con desarrollar la resiliencia de la zona externa el COVID como vimos anteriormente puso en evidencia que no estábamos preparados para una crisis de este tipo y el cambio climático todo el rato no está mostrado y no estamos preparados para desastres naturales de magnitud como las que estamos viendo por lo tanto hoy día parte de la recuperación verde tiene que ver con desarrollar infraestructura resiliente al cambio climático y a otros riesgos principalmente porque si no lo hacemos nos va a costar mucho más caro volver a reconstruir eso y hoy día tenemos claros cuáles son esas amenazas tenemos que de cierta manera generar los recursos para soportarla y entre antes lo hagamos va a ser mucho más fácil poder adaptarse a esas cosas porque hay cosas que no vamos a poder solucionar y a las cuales nos vamos a tener que adaptar en términos de cambio climático pero que si vamos a poder minimizar su riesgo punto 6 es fortalecer y ampliar los mecanismos inclusivos de protección social y promover los derechos humanos ¿no es cierto? principalmente lo que tiene que ver con acceso a la salud y también en términos del tema de las pensiones por ejemplo vimos que el gobierno español por ejemplo sentó las bases para que el ingreso básico universal como parte de la respuesta al COVID se ha mejorado en ese sentido vamos a vivir una crisis post-COVID por lo tanto el bienestar social en el día tiene que recoger la deficiencia que nos ha mostrado el COVID en ese sentido y Francia y Alemania también ha reestructurado por ejemplo el seguro de ser preexistente para vender a los trabajadores con necesidad y les comentaba que en Chile ayer el Senado aprobó el rescate del 10% de los fondos de pensión de los chilenos en Chile los fondos de pensión no son un sistema de reparto sino que son un sistema de capitalización individual en donde nosotros cada persona cada trabajador que está contratado paga un cierto impuesto que va a una cuenta individual que con el tiempo va generando ganancias por intereses donde ciertas administradoras administran esa plata por ti y finalmente cuando cuando tú te jubila tienes una cantidad de plata mayor la que tú habías ahorrado porque tú es rentable no sé tú tienes una cuenta de ahorro pero con mejor interés sin embargo es un sistema que ha estado muy en polémica porque los montos de las pensiones sigamos bajos y eso tiene que ver porque los sueldos en general en Chile son bastante bajos en relación al costo de la vía ¿cierto? pero ayer el Senado aprobó el retiro por la urgencia que estamos viviendo de gente que efectivamente tiene problemas graves de suministro de alimentos y por lo tanto les permitió retirar el 10% de sus ahorros para poder hacer frente a esta crisis que tiene a Chile con tasa de desempleo de 20% que no habíamos visto por lo menos hace 30 años acelerar acelerar también la transición energética y abortar los subsidios combustibles fósiles algo que comentamos anteriormente esto es clave porque gran parte del problema tiene que ver con los gases efectos invernaderos que generamos por la quimera de combustibles fósiles entonces lo que se está impulsando es terminar con los subsidios de los combustibles fósiles y por el contrario poner el impuesto a los combustibles fósiles acelerar y hacer más competitividad otro tipo de energía y probablemente a la electrificación de la movilidad en buses ¿no es cierto? en el mismo Transmilenio en Chile tenemos nosotros Transantiago y ya tenemos 500 buses eléctricos y por lo tanto eso también ayuda a reducir tanto emisiones de gases efectivos en el aero como contaminantes primarios en las ciudades ¿no es cierto? y eso probablemente generalmente tiene otro tipo de beneficio indirecto que tiene que ver con una obra importante para el Estado en menores gastos de salud por enfermedad respiratoria el punto 8 es poner énfasis en la equidad de género y la recuperación de abordar de manera efectiva los problemas subyacentes de la desigualdad de género eso está sucediendo en todas partes del mundo la equidad de género también a nivel de las empresas está cambiando vemos que anteriormente los directorios de las empresas están compuestos a 100% por hombre hoy día vemos a mujeres cada vez más más presentes en directorio en altas direcciones también en gerencia etcétera etcétera por lo tanto creo que es súper importante que esto sea considerado y veo mujeres que son líderes en el mundo que están generando cambios importantes y creo que el futuro también para que tenga éxito debiese ser también liderado por mujeres porque han demostrado que tienen una capacidad de comprender la problemática mucho mejor que los hombres en todos los sentidos en los sentidos sociales y en los sentidos ambientales en general las mujeres tienen una mayor preocupación porque eso se solucione y un mayor foco en ese tipo de aspectos en términos de liderazgo el punto 9 tiene que contar prioridad a empresas pequeñas informales para acelerar la transición de ese sector hacia prácticas más ecológicas en Chile lo hemos visto muy potentemente como la mayoría de las pymes están incorporando elementos de sostenibilidad en sus negocios porque las pymes son mucho más flexibles en general que las grandes empresas que tienen que ser más burocráticas por lo tanto dinamizar ese sector que sabemos que es lo que más apoya al sector de clase media y a los más vulnerables tiene que ver con el apoyo a las pymes y a las micropymes y por lo tanto ayudarles a esta recuperación en términos de prácticas sustentables va a generar una mayor sostenibilidad de ese tipo de empresas y finalmente un beneficio para toda la sociedad y finalmente mejorar la cooperación y coordinación global esto es algo que siempre pone al último pero es parte de todos exclusivos de los mismos ODS que tiene que ver con la cooperación no hemos dado cuenta con el COVID que somos una aldea global que lo que pasa en un lado nos afecta a todos finalmente en la interconexión hoy día es mucho mayor que lo que era antes principalmente por la capacidad de estar de un país a otro en un avión en algunas horas hace en el fondo que esa conectividad sea posible pero también nos somete a riesgo como lo que pasó con el COVID entonces por la mayor relevancia problemas globales solucionarlos de manera operativa y compartir experiencia y recursos también y desde la perspectiva de los negocios un poco ya terminando un poco el aprendizaje es que debemos crear negocios que entreguen productos y servicios que no solo entreguen soluciones personales sino que también soluciones a las problemáticas globales y por lo tanto ahí tenemos que enfocarnos en negocios que generen innovación que las soluciones que estos negocios generen estén basadas en la ciencia y el producto y servicios que sean que sean sostenibles y a la vez exitosos y eso se ha demostrado que es totalmente posible y esto no solo por generar un mayor retorno para los inversionistas sino que también para generar impactos positivos en las temáticas socio-ambientales que vimos anteriormente entonces aquí vimos un gráfico que no sé si les pasó a ustedes en Colombia pero yo lo vi mucho en redes sociales y todo un boom de pequeños emprendedores vendiendo mascarillas todo el mundo te vendía mascarillas y mascarillas y mascarillas y esto no es una innovación esto terminó siendo un problema porque hoy día la gente empezó a botar las mascarillas en cualquier lado y terminaron obviamente que en el mar y eso obviamente que va a ser un problema tremendo porque son millones y millones de mascarillas que terminan en el mar entonces para los que quisieron desarrollar negocios a través de esto ahí no pensaron absolutamente nada eso ha tenido sino que simplemente pensaron en cómo hacer dinero fácil ¿cierto? pero ¿qué es lo que es sostenibilidad? aquí quiero mostrarle un poco un ejemplo que hoy día ya se ha transformado casi que en un clásico en el fondo pero es el modelo de Tesla Tesla partió como una marca de auto pero hoy día se transformó en otra cosa totalmente distinta y es porque obviamente su CEO tiene una visión muy futurista de cómo a veces hacer las cosas y cómo incorporó la innovación y la tecnología y la ciencia en todo esto entonces lo diría Tesla es más que una empresa auto por un lado tiene el auto eléctrico por otro lado es dueño de la red de recarga de los autos en todo Estados Unidos por lo tanto se hace cargo de la carga también después creó la batería para las casas ¿cierto? que hoy día si tú quieres tener energía solar con las baterías antiguas muchísimo más caro dura mucho menos te quedas con el problema del residuo de esas baterías de plomo y el día Tesla en una batería que se llama Powerwall te genera un banco de batería que esta vez son de litio pero tienen una mayor eficiencia la gente con batería y obviamente que hay un tema estética que pasa mucho más más acorde a la casa finalmente que una construcción con una pieza y un banco de batería en el subterráneo ¿cierto? después creó las gigafactorías de batería por lo tanto también le dueño suministro de batería para las casas para los autos y para las empresas creó el Megapack que son baterías grandes de respaldo para sustituir por ejemplo el uso de generadores diéseles en las empresas puedes tener estos bancos de batería industriales y por ejemplo en Costa Rica cuando en Puerto Rico cuando fue el Huracán Tesla desplegó estos bancos de batería y paneles solares también para en el fondo asesor a comunidades y empresas que están sin luz por meses finalmente porque se cayó toda la red eléctrica y ahí tener en cuenta cómo crearon una solución específica para sentir que cosas y lo último que ha creado Tesla es esta teja solar lo cierto que hoy día la puede instalar cualquier persona no tiene ninguna ciencia y finalmente pasó a hacer un panel solar lo cierto que una placa solar que ella puesta con una estructura metálica arriba del techo pasó un elemento propio incorporado en una teja y que estéticamente nadie se da cuenta entonces es un negocio integral que finalmente soluciona problemáticas en este lugar que tiene que ver con la contaminación facilita el acceso a la energía ¿no es cierto? y mejora otros elementos ambientales como la la disminución de contaminantes primarios por la electromovilidad y un ejemplo de esto claro es ¿cuál es la valorización de mercado de Tesla? Tesla al 2019 valía cerca de 102 mil millones de dólares y en segundo lugar bajo Toyota que ganó 130 mil millones de dólares y miren la diferencia de producción o sea Toyota produce 10 millones de autos al año y que es la solo 367 mil autos entonces acá entendemos podemos entender cuál es la diferencia de ser un fabricante de autoboble a ser un fabricante integral de distintas soluciones que generan un bienestar total para sus consumidores cuando no es solo un auto tiene distintos aspectos que mejoran realmente los servicios que les traen clientes y si vemos los datos actuales esta semana Tesla incluso superó Toyota en su valor de marca ¿cierto? en su valor de la marca sería Tesla en la marca más valiosa en el sector automotriz superando Toyota eso es bastante significativo para empresas tan chicas como Tesla y tan nueva el proyecto que lo ha hecho muy pocos años otro ejemplo de proyectos que generan soluciones distintas a la económica el proyecto Carbon Engineering y el proyecto Heliogen son dos proyectos que son donde tiene participación Bill Gates obviamente tiene todos los recursos financieros para poder ese tipo de proyectos pero él podría decidir invertir cualquier otro proyecto más rentable que ese de hecho ninguno de estos proyectos está siendo rentable en este minuto sin embargo son proyectos superinteresantes que pueden cambiar totalmente el juego en términos de cambio climático el de arriba que es Carbon Engineering es un capturador de CO2 de la moda lo que hace un árbol en varias décadas lo hace en días y lo que hace es capturar el CO2 y ese CO2 lo puede transformar en distintas cosas lo puede incrustar en productos en materiales de construcción los puede enterrar en la tierra o los puede transformar en combustible también para su utilización y la idea de ello es ir replicando estas estructuras en distintas partes del mundo para empezar a capturar CO2 bajar las emisiones de CO2 y al mismo tiempo generar productos y servicios en torno a esos productos ¿cierto? y el de abajo HelioGen es también una cosa super innovadora que sucedió este año o finales del año pasado cuando a través de energía solar pudieron alcanzar temperaturas de mil grados que en el fondo hoy día solo se logra quemando carbón ¿no es cierto? o otro tipo de combustible fósil que se usa en industrias como el cemento ¿no es cierto? la metalurgia para alcanzar la alta temperatura y finalmente con esta tecnología se va a poder utilizar energía limpia para estos sectores que son super contaminantes por el uso de combustible fósil y el sector de los cementos representa cerca del 7% de las emisiones globales de CO2 principalmente para poder quemar y alcanzar las temperaturas en la producción de clinker para el cemento entonces con esto con esta innovación se pueden alcanzar estas temperaturas récord de mil grados incluso superior a lo que se hacía con combustibles fósiles para esta industria así que ahí hay un ejemplo de soluciones innovadoras y ya como a cosas más tejibles que podríamos desarrollar emprendedores o empresas más pequeñas esta no sé si las conocen pero son estas hamburguesas como Beyond Burger o Impossible Burger ¿no es cierto? que que sustituyen la carne animal por 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 carne vegetal o por otro tipo de materia generalmente vegetal ¿no es cierto? pero utilizando inteligencia artificial y esto tiene una importancia súper significativa porque bueno todos hemos comido porque esa soya y no son muy ricas no tienen nada que ver con las carnes pero no sé si han probado este tipo de hamburguesas pero son realmente son buenas y cuesta diferenciarlas de una carne de verdad o sea realmente ha sido una innovación todavía siguen siendo un poco caras para lo que es pero pero hay gente que está dispuesta a pagar por este precio gente que tiene efectivamente incorporado la preocupación ambiental de lo que implica la industria ganadera y también y también el tema del malplato animal este tipo de productos van a solucionar eso y en términos de la producción ganadera y gases de efecto en el cambio climático es tremendamente importante porque la industria ganadera en general la producción de carne representa casi el 50% del problema del cambio climático en su ciclo de vida completo principalmente por la presión en el recurso hídrico sabemos que producir un kilo de carne requiere en su ciclo de vida cerca de 16.500 litros de agua por kilo de carne y también la producción de carne en Brasil y en otras partes es la principal causa de la forestación la forestación que viene para generar plagueras para que las vacas se alimenten en esas praeras o también para plantar alimentos que finalmente la vaca termina consumiendo como la plantación de soya entonces hay una desforestación de un bosque hay una pérdida de diversidad por eso y hay liberación de gases de efecto envenenario y gases de efecto envenenario que no se están capturando por esos bosques para la producción ganadera principalmente de ganado excepto de ganado vacuno otra innovación lo de Amazon Prime que hoy día con el tema de Prime Air con el tema del COVID va a copiar relevancia también el despacho a través de drones que es un piloto en algunas partes yo creo que en algunos países como Chile no va a ser posible porque probablemente se terminen robando ese drone pero sí finalmente es algo que va a terminar sucediendo eso es algo innovador y este es un ejemplo que les quería dar en Chile es una empresa chilena que se llama Notco que creó un producto que tampoco tiene materia prima animales y que también fueron creadas con inteligencia artificial y machine learning que son productos exactamente iguales o mejores incluso que un producto con ingredientes animales y partieron en Chile obviamente que en condiciones como comprar emprendedor una start chiquitita fueron creciendo lo primero que crearon fue esta mayonesa que no contiene huevos y es exquisita yo la compro y fueron creando estos otros productos y finalmente Jeff Bezos invirtió un porcentaje importante participación de esta empresa para que sea comercializada en Estados Unidos entonces ahí ven como una pyme chiquitita una start chilena pudo innovar solucionó un problema ambiental importante que tiene que ver con el uso de productos animales y las consecuencias que tiene en el medio ambiente y a la vez que no genera retorno para los inversionistas entonces un poco los desafíos y esta ya es la última diapositiva pero desde la perspectiva de las clientes y de la perspectiva de la empresa uno tiene que entender que ha habido un cambio de paradigma ¿no es cierto? en lo que tiene que ver con un cambio de prioridades en las personas en términos de decisiones de compra este shock del virus permitió entender qué cosas eran importantes y qué cosas pasaron a ser superfluas o sea con las restricciones que nosotros teníamos de salir a comprar o ir al mall nos dimos cuenta que mucho de lo que gastábamos eran cosas que no necesitábamos y que cuando nos enfocábamos en gastar ese dinero en lo que realmente necesitábamos nos dimos cuenta que ahorramos mucho dinero también o sea muchas personas se hubieran puesto que durante esta crisis durante esta crisis también han podido generar ahorro enfocándose en lo que realmente necesita y no en cosas que hoy día no son necesarias y también lo delicado que era varios negocios que dependían de estas cosas superfluas entonces hay negocios que no fueron capaces de aguantar ni siquiera un mes o dos por la baja en la demanda en ese sentido entonces repensar también qué cosas van a poder ser sostenibles en tiempos es que hay un cambio en la prioridad de las personas es lo que uno tiene que considerar al minuto de generar un negocio entonces este cambio va a seguir creciendo principalmente derivado no solo de la crisis sanitaria sino que de las consecuencias económicas que se vienen después de esto por lo tanto la gente va a tener que seguir priorizando y gastar lo importante y quizás no van a poder seguir yendo a los planes no solo porque no va a ser posible por temas de distanciamiento social sino que también por un tema económico que ya no van a poder generarse el lujo de esa plata lo mismo va a pasar quizás con los conscientes con los signos pero vemos muchos negocios que están cambiando en la sociedad cambio de paradigma también la crisis demostró posible cambio en la forma de trabajo se ha potenciado lo que es home office y ya estamos viendo por lo menos en nuestro país una vacancia de oficina física impresionante por lo tanto muchas empresas ya han decidido que gran parte de sus trabajadores van a trabajar en las casas y arrendar espacios más pequeños porque ya no tiene sentido tener oficinas gigantes para trabajar en ellos fue un paradigma que se rompió finalmente y muchas empresas se vieron cuenta que era posible que sus trabajadores pusieran desde la casa se fortaleció también mucho el e-commerce pero al mismo tiempo puso en evidencia la brecha que tenía en calidad de servicio en términos de muchas empresas en Chile por ejemplo Palarela en su tema de despacho ha funcionado pésimo y otras empresas también porque no están preparadas para apuntar una caída tan importante en el retail real y un aumento tan intensivo en lo que es el comercio electrónico entonces si bien tuvieron compensar ventas a través de este canal han tenido ciertos problemas importantes en lo que tiene que ver con el despacho y por lo tanto en la satisfacción de los clientes después viene un elemento que no deja ser importante que hoy día vemos clientes que son mucho más informados por lo tanto toman decisiones con preocupaciones sociales y ambientales que pasan a ser relevantes en la toma de decisiones y por lo tanto nosotros tenemos que entender que el producto o servicio que traemos debe cumplir con esas características y que sea comunicado de manera clara y transparente y creíble eso va a ser que el cliente sea fiel a nuestro producto o bien se cambie a nuestro producto porque contamos con esos atributos y finalmente poder construir una marca sustentable o sea no tenemos otro camino la marca de incorporar como hacía antes en el A.N. de su negocio la sostenibilidad ya sea por una convicción de los fundadores o por exigencia de mercado como los retailers hay ciertos retailers como Mark & Spencer o All Foods que de cierta manera está comenzando a exigirle atributos de sostenibilidad a los productos que quieren estar puestos en las góndolas de su supermercado ¿cierto? y también porque obviamente consumidores que hoy día son cada día más exigentes principalmente porque el cambio generacional que está sucediendo hoy día en términos de las prioridades de esas generaciones está cobrando mucho más relevancia en elegir este tipo de productos y servicios sobre este entonces hoy día tenemos un solo camino que es restaurar esta casa común y tenemos que hacerlo comunitariamente por supuesto en esta red global de sanidad en antes de esta crisis específica del COVID pero obviamente considerando los aspectos medioambientales para evitar que se venga una ola mucho más potente en lo que tiene que ver con las consecuencias del estado climático y eventualmente posible otros virus que tienen que ver obviamente por el desplazamiento de otras tesis eso es un poco lo que quería comentarle pues día muchas gracias que se venga